Ya estamos listos para celebrar la sexta edición del proyecto Cuba Digital, que tendrá lugar en el marco de la Feria Internacional del Libro de La Habana 2024. En esta ocasión, bajo el lema Un libro, un lector y con temáticas fundamentales como el libro digital, la inteligencia artificial y la promoción de la lectura y el comercio electrónico para libros cubanos, todos los interesados podrán encontrar un espacio para el debate en el pabellón A de La Cabaña. Acompáñanos en esta aventura a favor del libro en los nuevos formatos.